Música Ay, grasa, grasa de mayo, cuando me encontré contigo Ay, tus ojos de manzana, tus labios de cuchillo Y a los nueve modeletas, de un hombre sobre el mío Me borraron diferencia, de linae y apellido Bendita sea la madre, la madre que te abrió Qué solita se quedó, la madre mía me hubo así Floreció de su jardín, un baile que yo tuviera el mío Quieres que vaya descalza, que me llegue por los caminos Quieres que me abra la pena para ver Si doy contigo, haré lo que se me andoé Quiero cantarte en el abrigo, que en mi corazón comenta Ay, tu mar muestra un brillo, que en mi sin razón campana Y tu voz junta sonía Ay, crece, crece el mario Cuando me encontré contigo Cuando me encontré contigo Cuando mi discurita, checa ese niño Juego te quiero Con el alma Con noche y con el frío Al madrugada estaré le gegen oochien Al adérica deser, te quiero Cuando se calla el rúmino Me abro muchísimo Yusionada tarde nights Por los siglos de los siglos ¡Ay, tres al tres al mario! ¡Qué lindo amor, qué lindo bello! ¡Guerra mi sangre de cambio! ¡Y un trozo de corrio! ¡Que dejo mi alma clavar! ¡Que dejo mi laza de suspiro! ¡Y en el caballo de casa! ¡Y en el caballo, por los caminos! ¡Quieres que me habrá pena también! ¡Si doy contigo, lo que está llanto es! ¡Y en el caballo, por los caminos! 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 ¡Y en el caballo, por los caminos!